Son de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Vamos con la próxima entrevista. La justicia archivó la denuncia contra el presidente del EPS, Alfredo Cabrera, y otros funcionarios que había presentado el mes pasado, uno de los directores del organismo, en este caso en representación de los empresarios, José Pereira. La denuncia ya descartada era, por lo que entendía, eran irregularidades en la gestión de complejos habitacionales en Maldonado. Vamos a estar hablando sobre este y otros asuntos con el propio presidente del EPS, Alfredo Cabrera. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Pereira había estado hace algunos días aquí en el programa. Básicamente la denuncia era por expedientes que llegaron al directorio para revocar adjudicaciones a pasivos de viviendas en un complejo en Maldonado. Ahora la noticia es que fue archivada, más allá de que estaba el plazo para el pedido de reexamen por parte del denunciante. ¿Cómo tomó la decisión judicial o algo que quiera aclarar sobre este caso? Bueno, muy brevemente, como ustedes saben, yo traté de mantenerme alejado de la prensa con este tema, porque me parece que cuando interviene la justicia hay que ser muy respetuoso y dejar que se dilucide en los ámbitos correspondientes. Fue una campaña larga, del 8 de marzo hasta acá tuvimos 3 meses de anuncio de una denuncia, haciendo publicidad sobre la misma. Después tuvimos la denuncia, 15 a 16 reportajes posteriores contando la denuncia y Fiscalía terminó archivando una denuncia que era infundada, absolutamente traída de los pelos, donde no había ninguna relevancia penal en una conducta. Y en realidad el resultado me parece que es el resultado que yo esperaba, el resultado lógico desde un análisis jurídico y de conocimiento de los hechos. Dicho esto, es una denuncia que no es neutra, porque en definitiva hace mal. Este tipo de conductas hace mal, me hace mal a mí en términos personales, y pongámoslo en términos personales, digo, bueno, soy una persona que hace 30 años que ejerzo la actividad privada, que ejerzo la actividad pública, en definitiva tengo un prestigio personal, tengo una honra personal que a esta altura de la vida pasa a ser el mayor capital que uno tiene. Tengo el mismo número de teléfono de celular desde que nací, desde que empezaron. O sea, desde hace 25 años que tengo el mismo celular, vivo en la misma casa, tengo el mismo estudio jurídico, que ahora no voy, pero que sigue estando en el mismo lugar que siempre. Entonces, para quienes no lo conocen, que alguien diga que cometió un delito, la verdad que me afecta, personalmente me afecta. Pero además afecta a los funcionarios, que ese es el problema más delicado en este asunto. Uno de los funcionarios denunciados lo es por un informe que le hace al directorio. O sea, el directorio le pide un informe, el funcionario le hace un informe y un director lo denuncia penalmente por el informe que hizo. ¿Cómo le puedo pedir yo a un funcionario que haga un nuevo informe si tiene el riesgo que un director, el 7, después de haber perdido una votación 6 a 1, de haberse tratado en 4 directorios, lo denuncia penalmente? Es muy difícil para los funcionarios. O sea, en definitiva, uno lo puede tomar como un disparate, que lo es, pero la verdad que institucionalmente es muy malo, hace mal. Este tipo de campañas de desprestigio, antisistemas, hacen mal. Yo creo que no es una buena noticia que estas cosas pasen. ¿Le parece que lo que hace Pereira es una campaña antisistema? Bueno, a ver, yo no le conozco, ustedes lo han entrevistado, no sé, a ver, yo no tengo ninguna propuesta positiva de Pereira en los años que ha estado, de que está de director, y no le conozco otras propuestas que las que, de una campaña permanente, sistemática, de que todo está mal, y sobre todo que las viviendas están mal. Es una campaña, a ver, es el nicho donde ha basado su gestión, de una persona que además que no dialoga, creo que se los dijo a ustedes expresamente, es una persona que lee su posición y ahí termina la participación. Yo le pregunté a Pereira en la entrevista que tuvo aquí hace unos días, ¿cuál es la recepción que tiene el empresariado, los empresarios de él? Porque él en definitiva es el director en representación de los empresarios. Si está ahí defendiendo los intereses de este colectivo o no, y él me dijo que tenía una buena recepción. ¿Tú tenés la misma impresión de su trabajo? Es muy difícil hablar de estos temas. Yo creo que realmente los temas, él trata temas no necesariamente empresariales y muchas veces vota en contra de intereses empresariales. O sea, no tendría que meterme ahí. Pero creo que las cámaras, yo tengo una buena relación con las cámaras. Las cámaras Pereira no fue electo por las cámaras. O sea, no por las cámaras nacionales. No por las cámaras formalmente. No fue ni por la Cámara de Comercio, ni por la Cámara de Comercio, ni por el fin. O sea, en definitiva me meto en un tema que no es el mío. Creo que si estoy a lo que aparece públicamente, se ocupa de otros temas, no de los temas empresariales. Y no hay arriba de la mesa propuestas. Es raro esto, porque en definitiva los directorios. El directorio funciona una vez por semana. Todos los directores tenemos una agenda. Naturalmente el presidente tiene una agenda de mucho más entidad que los demás. Pero tenemos un diálogo permanente, llamarnos, decir, mirá, estuve en tal lado, pasa tal cosa, me hicieron tal planteo, tanto con los jubilados como con los trabajadores. Hay un problema con un seguro de paro, estuve en tal sindicato. O sea, hay un diálogo lógico, como pueden tener ustedes en la producción de un programa. Es decir, bueno, salimos al aire, pero el resto del día estamos trabajando en función de eso. Eso, en este caso, con esta persona no se da. O sea, no hay un diálogo fuera de una sesión de directorio. Él lo que denunciaba es que se revocaron las adjudicaciones de viviendas a pasivos de una manera discrecional, con animosidad y sin elementos de prueba suficientes. A mí la duda que me genera su denuncia, que realmente no leí todo como para poder tener un juicio de valor propio, es si en el banco están dados los contrapesos que evitan que alguien discrecionalmente pueda, si el organigrama del banco está blindado contra este tipo de cosas. Son tres expedientes que tuvieron tres años, desde las primeras denuncias hasta el final. Que se originan en un departamento, que hay un asistente social del departamento, una gerencia de departamento, una gerencia de sociales de Montevideo, asistentes sociales de Montevideo, jurídica, toma de declaración, directorio, vuelto para atrás, vuelto a llegar. A ver, hay todo un sistema operando, que por supuesto cualquier sistema puede ser vulnerable. Claro. Ahora, no hay ningún elemento para pensar... Es el directorio decidiendo una cosa, digamos. El directorio decidió un recurso jerárquico, que ya había sido resuelto en revocación y que eventualmente tendrá la posibilidad de hacer cuestionado el acto ante el Tribunal de la Constitución Administrativa. Ahora, Leonardo, esto es un sistema de doble contabilidad. Por cada beneficiario de una vivienda que no tiene derecho y está en una vivienda, hay un beneficiario que tiene derecho y está esperando para entrar. Y no se puede estar en la misa y en la procesión. No puede haber un discurso de que esto es un relajo y nada se controla, y por el otro lado decir, caramba, cómo se controla al grado que se saca esta pobre gente. Las dos cosas a la vez no se pueden, tenemos que optar. O dejamos que cualquiera esté, cualquiera sea la circunstancia, o controlamos. Es así. A ver, tenemos 6.000 beneficiarios, 258 complejos, y le hemos incorporado al programa de subsidio de alquileres, que es, para mí, lo mejor que hemos hecho en el tema, en esta gestión. De un universo históricamente insatisfecho de unas 2.200 personas, que eran las que si hoy yo tuviera condiciones de entrar a una casa, tendrían derecho a acceder, en lo que va de enero hasta acá, lo hemos bajado casi 400 personas. O sea, empezamos en 2.200 y hemos bajado unas 380 personas en este primer cuatrimestre. Gracias al subsidio de los alquileres. A la suma de las cosas. El subsidio de los alquileres es muy exitoso, estamos dando, llevamos unos 170 subsidios ya otorgados, hay unos 150 más en trámite, lo cual me está dando que si estuviéramos manteniendo este ritmo de bajar a un 15%, estaríamos en un 45-50% en lo que va del año, con lo cual estaríamos en un hecho histórico, reduciríamos a la mitad la demanda de personas esperando viviendas. Y aparte ha sido y está siendo muy buena la entrega de viviendas. Llevamos entregadas 358 viviendas, una acción del Ministerio de Vivienda, que es quien lleva adelante la construcción. El martes que viene vamos a estar entregando en Salto un complejo. Esperamos entregar en lo que sea del 2024 175 viviendas más. En efectiva, el programa es un programa exitoso. En 6.000 viviendas, ¿hay viviendas que necesitan reparación? Sí, claro que hay viviendas que necesitan reparación. Porque entre otras cosas, y no me quiero alargar mucho eso, hay un fenómeno nuevo que es el envejecimiento. Uruguay tiene un fenómeno relativamente nuevo que es el envejecimiento. Estamos haciendo un observatorio de vejez, envejecimiento y seguridad social para empezar desde el banco a analizar el fenómeno. Hay gente que está en la vivienda del banco hace 30 años. 30 años que están viviendo en un complejo. No fueron pensadas de entrada con esa idea. Hay un fenómeno que se convirtió en otra cosa que lo tenemos que analizar. Bien, cambiamos de tema porque hace algunos días el BPS presentó una aplicación en la web que se llama Mi Jubilación Estimada. Corregime si me equivoco, pero bueno, las personas que estén a dos años de poder jubilarse, a dos años de cumplir 60 años o de contar con su cuantía de años necesarios de trabajo, pueden entrar ahí y calcular con cuánto se van a jubilar. ¿Cómo funciona exactamente lo que te da? ¿Es una estimación de la jubilación? ¿Lo que te da es, te vas a jubilar con exactamente esto si te jubilás dentro de dos años? ¿Cómo funciona? Bien, se ingresa con usuario o persona. Si la persona ingresa y no cumple los requisitos porque tenga 48 años o más, el sistema le va a decir que no le va a hacer el cálculo, pero le va a dar la información de lo que tiene registrado. Va a decir, usted no aplica, pero a nosotros nos urge que usted tiene esto acá. Eso es para todos. Eso es para cualquiera que entre. De cualquier manera, cualquier persona con usuario o persona puede obtener su historia laboral. O sea, no precisa ir hasta ahí, por otra puerta lo puede hacer. Pero bueno, en este caso le va a decir información. Si la persona aplica, le calcula la aplicación, le calcula la jubilación estimada sobre la base cierta de la información de aportes, años de trabajo y vínculos personales, hijos declarados que esa persona tiene en el Banco de Provisión Social. O sea, que si la persona tiene 60 y da enter y hace correr la aplicación, le va a dar exactamente la jubilación que tiene en ese momento. La que va a cobrar, si iniciara el trámite jubilatorio. Y además le da tres años para adelante. Para contestar la pregunta que todos nos hacemos... ¿Con cuánto me voy a jubilar? No, y bueno, y si trabajo un año más, y si trabajo dos años más, y si trabajo tres años más... Es que ese juego se lo damos en tres años para adelante. Ahí sí hacemos una estimación que es, damos por bueno, que el sueldo es el que tiene hoy, en tres años para adelante. Si la persona mejorara el sueldo, empeorara el sueldo, para trabajar, bueno, ahí va a haber un alia que lo tendrá que ver en el momento. Pero es muy certero, es muy cercano. Evita que las personas tengan que pedir hora, agendarse, y estar haciendo colas en el banco para averiguar. En los hechos ha sido muy exitoso. Vamos en el número, se mueve, pero la última vez que pregunté estábamos en 10 mil y pico de personas que están ya utilizando el sistema y habiendo sido asesoradas. Así que es una buena noticia. Y déjeme aclararle, no llames por teléfono. Ya invitemos a la gente, esto es un sistema... Es anacrónico, eso, ¿qué le pasa al teléfono? Pero aparte porque en realidad, como el dato es reservado, se lo damos a la persona con la identidad comprobada. Si ya nos ha pasado, empezó que esas personas llamaran a decir, ¿me puede calcular? No, no puedo calcular por teléfono. Tenemos que saber que lo que el dato le damos es para la persona que lo está pidiendo. Me quedó una duda con esto que dijiste, de que aunque no tengas ni la edad ni los años de trabajo, igual podés consultar tus datos, tu historia laboral. Pero ahí, ¿en qué te sirve saber, por ejemplo, hasta cuánto tendrías hoy? Lo que te dije es que te dice que no tiene el sistema, pero te va a decir cuántos años tenés. Saber tu historia laboral es muy importante para saber si hay trabajo que no lo tenés. Para terminar de... Se cuesta que no están registradas. Claro, para terminar de completar tu historia. Pero eso lo podés hacer con usuario o persona entrando a tu historia personal. Averiguarla y si no, en el hall del banco, ese sí, con una cédula te la damos impresa. Entonces, vos después mirás y decís, caramba, me falta en este trabajo, que nunca lo sé declarar, que te puede interesar hacer... Sirve para hacerlo antes y no postergar la jubilación cuando antes te enterabas cuando querías hacer el trabajo. Exacto, exacto. O sea, que la persona que está en edad de jubilarse o le faltan dos años y hace este trámite, eventualmente lo que va a tener es el mínimo de lo que está registrado. Podría darse cuenta de que algo que tenía está faltando. No sé qué tan común es eso. Le va a dar la realidad. A veces faltan años, los que se enclaman por testigos, desde antes del 96, que la gente va quedando. Hay toda una secuencia que permanentemente se da. Déjeme hacerle una aclaración que no lo dije. Si la persona en la FAP autorizó a que la FAP nos diera la información, nosotros le damos la jubilación total. Le damos la jubilación del BPS y la jubilación de la FAP. O sea, y una columna con la suma del total que esa persona va a cobrar. Si la persona no autorizó a la FAP a darnos la información, tiene dos posibilidades. Ir a la FAP para autorizarnos, autorizar a la FAP para que pueda compartir la información o pedirle a la FAP que le haga la estimación a la propia FAP. ¿Ese es un trámite que se hace especialmente o había una instancia en la cual la FAP te consultaba o el BPS te consultaba por eso? Eso en la 20.130 se establece la obligatoriedad... O sea, en la medida que el sistema... La 20.130 es la ley de reforma... En la medida que el sistema atiende a la unificación de los regímenes, parte del presupuesto que la información se comparte, pero como la información está protegida como datos personales, se requiere que la persona autorice expresamente a compartirlo. O sea que seguramente... Mucha gente no lo tiene. La mayoría de la gente no lo tiene. Mucha gente no lo tiene. Creo, entiendo yo, que la FAP ya, ahora filian, ya recabando ese consentimiento de entrada. Claro. Porque en definitiva son las reglas nuevas. Yo quería hacerte una pregunta vinculada al tema jubilatorio, pero antes me gustaría hacer una aclaración, porque estuvimos hablando del tema jubilatorio con Vergara. Ahora quería hacerte una pregunta a ti. Y vamos a estar hablando del tema jubilatorio infinitas veces en esta mesa, en el marco de la reforma del PIT-CNT que impulsa justamente la central sindical. Y es que, claro, yo tengo un parentesco con el tema jubilatorio. Mejor dicho, lo tuve, porque mi padre fue gerente general de República FAP durante muchos años. Él ya está jubilado. Está retirado de la actividad hace más de tres años. Pero me parece importante aclarar esta información para que toda la audiencia maneje los mismos datos, maneje la misma información. Y sobre todo porque, reitero, en esta mesa vamos a estar hablando del sistema jubilatorio muchas veces y vamos a estar haciendo muchas preguntas al respecto. Y la siguiente te la quiero hacer a ti. Y para eso quería recordar la entrevista que tuvimos en el mes de febrero. Cuando tú viniste a presentar al programa las proyecciones del déficit que luego presentaste en el Parlamento, que el Uruguay iba a tener en el BPS, si no hubiésemos aprobado ninguna reforma, si manteníamos al régimen de 2022, la proyección del déficit del BPS con la reforma que se aprobó en 2023, y la proyección del déficit del BPS, si se aprueba la del PIT-CNT, que era la que más comprometía los gastos, las finanzas, digamos, del Estado uruguayo. Pero después vino el senador Oscar Andrade y dijo que esos datos eran falsos. Vino el economista Jorge Notaro y dijo que esos datos no eran correctos. Y vino también el sindicalista Gustavo González y dijo que todos los cálculos que había hecho el grupo de actuarios del BPS partían de supuestos falsos. Y acá en la ciudadanía lo que me parece a mí es que queda en jaque, porque en realidad, y hasta los periodistas quedamos en jaque, porque vienen y nos dicen estos supuestos y estos cálculos están hechos de una manera incorrecta y nosotros no tenemos cómo rebatir esa información y queda una información ambigua para la ciudadanía. Entonces yo quiero conocer, que usted me contesta a la medida que pueda, cuáles son los supuestos que utiliza el grupo de actuarios para calcular y qué tan creíble es el grupo de actuarios para afirmar justamente que si se aprueba la reforma del PIT-CNT, se va a comprometer significativamente la estabilidad del sistema. Bien, a ver, lo primero que me parece que es empezar por decir la Asesoría General de Seguridad Social del Banco de Provisión Social es el único equipo actuarial del Uruguay como tal. O sea, es el departamento actuarial del Uruguay, no hay otro. Puede haber, o sea, naturalmente que hay actuarios, personas que hacen cálculo actuarial, pero la Asesoría General es la misma asesoría a lo largo de la historia del banco. O sea, no tiene ningún... Es un equipo político. No es un equipo político, no es un equipo... ¿Quién son bien el grupo de actuarios? Vamos a definirlo porque la gente desconoce cuál es su función técnica. Es una especialidad, el cálculo actuarial, que se utiliza en seguridad social, en compañías de seguro, es un expertise particular, que hace todo lo que es el cálculo estimado a futuro en el caso de seguridad social. A ver, la ex directora de la Asesoría General de Seguridad Social, actual directora técnica de prestaciones, esta semana está en Nueva York haciendo cálculo actuarial para la ONU, en el departamento actuarial de la ONU, de las jubilaciones de la ONU. Es parte del equipo de expertos, esta semana no la tenemos en el banco porque le pagan el viaje a Nueva York para trabajar con otros expertos del mundo en el cálculo actuarial de las jubilaciones del sistema ONU. O sea, para darnos una dimensión. La actual directora, dentro de dos semanas, va a estar en Ginebra, en el departamento actuarial de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, analizando los sistemas actuariales del mundo. Gente muy seria, son gente de carrera, son todas personas que han estado ahí. ¿Y en qué supuestos se basan? Porque en definitiva, estas tres personas que comenten, decían que los supuestos eran falsos, eran incorrectos. Lo que pasa es que, a ver, déjame decir, los supuestos que se basan son los supuestos internos de los desarrollos que permanentemente no contienen, cantidad de jubilados, una palabra que es espantosa, pero que es stock de jubilaciones, que es una palabra que se da siempre, proyección en función de las tablas de mortabilidad, de los datos de la realidad, de cuántas personas se incrementan, de cuántas personas fallecen. O sea, en definitiva, es un cálculo, vamos a entenderlo, me queda enorme ese cálculo, porque es absolutamente técnico y sofisticado, con desarrollos de software interno, con bases de datos internas, pero además, ese es el cálculo que se ha utilizado cada vez que cualquier actor le ha pedido al banco un estudio. En definitiva, si mañana alguien, no sé, el PICNT le pidiera al banco un estudio, los supuestos son siempre los mismos. Lo que creo, o recuerdo que decía Andrade, era que en general no se cumplían. Algo que, como dice Andrade... Eso me parece una cosa muy mezquina. Muy mezquina. Claro, que eran incorrectos. Eso es muy mezquino, porque hacen una referencia que es, la realidad demográfica de Uruguay fue mucho peor de la estimación. Sí, el cálculo, algunos supuestos del 96 tuvieron dos diferencias. Una fue la ley del 2008, que flexibilizó absolutamente el sistema, con lo cual le cambiaron las reglas de juego. Lo otro es que la demografía en Uruguay, el proceso de envejecimiento, es acentuado. No es culpa de los actuarios, es culpa de los demógrafos. No, en el caso fue... A ver, hubo una ley que modificó el sistema. Más que los demógrafos de los uruguayos. A ver, si uno va contra la realidad, en seguridad social sobre todo, pero en cualquier cosa, pero si uno va contra la realidad, generalmente se choca. Si uno plantea, vamos a hacer un sistema de solidaridad intergenacional y nada más que eso, en un país con un nivel de envejecimiento y de baja tasa de fecundidad, es obvio que se va a chocar, porque la realidad no va a responder a la norma, va a responder a la realidad, a los uruguayos, va a ser lo que sucede. Supongo que deben llegar muchos pedidos del paralelo legislativo. ¿Andrade les pidió algún cálculo? No, en su momento, cuando se discutió la reforma, a la presentación inicial, las comisiones hicieron solicitudes que se volvieron a plantear. Sobre todo son aclaraciones, es qué parámetro toma, qué parámetro no toma. Ahora, déjame decir esto para cerrar el punto. Tal vez estén mal los cálculos, pero no conozco otro cálculo. O sea, es muy difícil discutir contra un no cálculo. Tú decís que es legítimo que ellos digan, este cálculo es incorrecto, lo que no es aceptable es que, como contraposición, presenten un nuevo cálculo que lo desmienta. Yo creo que es legítimo decir, este cálculo es incorrecto, demostrando por qué es incorrecto. Diciendo, mire, este número es el mío y este número da otra cosa. Si yo solamente digo que el cálculo es incorrecto, y no digo por qué, ni en qué me fundamento, yo vi el programa de Notaro y Valdain. No había mucho cálculo arriba de la mesa en ese programa. Entonces, en definitiva, me parece que es injusto. Bueno, mire, cierro el capítulo. Empecé hablando que era injusto atacar a los funcionarios, termino diciendo exactamente lo mismo, de un lado o de otro. Alfredo Cabrera, muchísimas gracias por esto. Muy amable. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 41.